Bueno, después de haber tenido un poquito de experiencia a nivel profesional tanto en el sector privado como público, la necesidad precisamente de tener algo propio, de innovar, de crear algo, hace que pueda buscar una manera diferente de crecer algo asentónico y así es que nace en Monro. La carrera que estudié me brindó una base sólida ya que no solamente estaba enfocada en el tema hotelero y turístico, sino precisamente en la administración de empresas. Entonces pude trabajar como gerente administrativa de una compañía de alimentos, luego pasé a ser parte de una distribuidora de productos de consumo masivo, hasta al final trabajar en el municipio de Santo Domingo, igual todo en el área administrativa. Creo que esa era la parte más fuerte en mí que pude haber desarrollado. Entonces a partir de esto, con ciertas bases y también agradecida con todos mis empleadores en ese tiempo, que pude fortalecer también, adquirir muchísima experiencia para poder levantar un negocio que no es algo fácil. Y obviamente la puse, fue quien me brindó ese cimiento en el que yo pude apoyarme para salir adelante, pese a que yo salí al mes de graduada, yo ya gracias a Dios tenía trabajo. La técnica de este lado la vi en otra ciudad, pero quería que sea 100% original. Quería que se destacaran todas mis ideas, toda mi creatividad en esto y que no sea una copia de absolutamente nada más allá de usar solamente la técnica, así que es una técnica tailandesa. Entonces Mon Roi, aprovechando los semestres de francés que recibí en la universidad, Mon parte del francés, que significa Mi y Roi, Roi. Entonces ahí es que intentamos buscar una marca que pueda ser fácil de recordar, que tenga todo el tema de marketing para que los clientes lo sientan como suya. Bueno, gracias a Dios y tenemos una clientela fija, ya tenemos clientes desde el primer día que empezamos, ya llevamos más de cuatro años en el negocio, hemos podido abrir una sucursal también, estamos en planes de franquiciar también esto. Han habido oportunidades de hacerlo antes, pero en la universidad precisamente aprendimos que no es el que más rápido crece, sino el que lo hace sólidamente. Entonces, precisamente apoyada en algunos de mis maestros que los considero unas eminencias para mí, justo en ellos me pude apoyar en este ámbito legal también y ellos me han dado algunas directrices para posterior a esto, cuando ya vayamos la franquiciar, pueda yo ya hacerlo tanto con seguridad crítica para mí, como para mis, las personas que vayan a comprar la red. Bueno, en realidad me acuerdo de muchísimas materias porque en tema administrativo, contabilidad, administración, el tema de planeación estratégica, diseño de proyectos, legislación, todas las legislaciones también que vinieron en adelante, incluso toda la oportunidad de ser jefa de talento humano y nunca hubiera pensado que la materia de legislación precisamente me hubiera ayudado muchísimo en ese ámbito. Entonces, creo que todas las materias que recibí me ayudaron muchísimo porque todas sembraron en mí algo para yo poder darme un poco de algo. Sí, bueno, en realidad todos nuestros productos podemos saltarnos de que son 100% artesanales. Algunos son con base de nuestro producto estrella, el helado, y otros, en cambio, son bebidas calientes. Son 100% originales, son hechas al instante, utilizamos maquinaria, digamos, para esto, lo hacemos de forma artesanal y en fin, y que en realidad fuimos poco a poco investigando prueba y error, diría yo, para poder llegar al producto final que al cliente le guste mucho. También tenemos algunos productos de sal, que también son frescos, preparados al momento, y siempre lo que nos caracteriza es a lo más natural con ti. En realidad empezamos con 7 sabores para tener más de 40, y todos son con productos naturales, obviamente los que son el tema de frutas, ya los que llevan menta o esencia de menta o de chicle, ya, o chocolates, de esos ya los hacemos con productos que nosotros obviamente no los hacemos. Un saludo a todos mis docentes de la PUSE, a todo el cuerpo administrativo también, ellos siempre estuvieron prestos para todo, en realidad, lo que yo necesitaba, incluso durante mi estaría en la universidad, y después, y estoy muy agradecida por todos los conocimientos que ellos pudieron brindarme en su tiempo y después. PONTIFÍCIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE SANTO DOMINGO